El día de hoy les traemos estas ideas fáciles y sencillas para regalar esta Navidad sin quebrar nuestros bolsillos. Botivo con cinto de santa. Tomas el botivo. Acomoda el listón y pégalo. Coloca un botón a manera de hebilla. Puedes ponerle una velita encendida. Y listo. Estrellas de veleno. Usa los botivos con forma de estrella grisa. Estos botivos vienen en pares, así que podrás hacer dos regalos con uno solo. Decóralo con pequeños regalos o lo que a ti más te guste. Lo más importante, dedica una tarjeta con un bonito mensaje navideño a tus seres queridos. Super Tarros Santa Claus. El regalo ideal para el hombre del hogar. Usa tu imaginación y decora el tarro como si fuera santa. Barba de algodón. Nariz de bombón. Rellénalo de ricos cacahuates para que sea aún mejor. Taza de copo de nieve. Usa nuestras ya decoradas tazas. Colócalos un listón con cascabeles en un moño. Rellénalas con bobones o golosinas de tu preferencia. Delicioso y musical, ¿no? Muñeco de Navidad. Decora nuestro muñeco de nieve utilizando tu imaginación. Rellénalo de dulces. Es un estupendo regalo que a la vez decorará perfecto cualquier casa. Florero nochebuena. Decora un florero mediano a tu gusto. Coloca la tela de gasa verde para disimular follaje. Pon los nochesbuenas. Te sugerimos pegarle motivos de Navidad y todo lo que gustes referente a estas fechas. Muy fácil, ¿verdad? Esperamos que con estos consejos les hayan servido y los utilicen para obsequiar a su familia y amigos. Recuerden que no importa el precio del regalo, sino la intención y el detalle de regalar. ¡Feliz Navidad!